Medellín se sigue consolidando como la ciudad de grandes eventos. Por los próximos días la ciudad vivirá la Feria de las Dos Ruedas, uno de los eventos más importantes en el mundo de las motocicletas de toda América, un evento de talla mundial que podremos disfrutar, en familia, entre amigos, de toda la oferta cultural, comercial, habrán ruedas de negocios, conciertos, especial para sacarles el máximo provecho. Este evento trae un impacto muy positivo en términos económicos para la ciudad, genera alrededor de 6.000 empleos entre directos e indirectos y se espera que lleguen a la Feria alrededor de 81.000 personas de los 35 países invitados.